A la bala, bala, a la bala, bala, a la bala, 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 bala A banque Yahweh, besote a mi son sonoro Sin reservar, sin lamento, sin alcohol Abanecue, estas notas son de oro, me brotan de mi alma con amor Abanecue, analiza el guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Abanecue, con toda sinceridad, yo te brindo mi rumba de corazón Que repiten los sabores, que la rumba comenzó ¿Quién dijo que la salsa se acabó? Ahora viene potente el bailador Abanecue, analiza el guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Abanecue, estas notas son brillantes para todos mis hermanos Abanecue, analiza el guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Abanecue, analiza el guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Abanecue, analiza el guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Abanecue, esencia del guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Abanecue, esencia del guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Abanecue, esencia del guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Abanecue, esencia del guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Abanecue, esencia del guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Abanecue, esencia del guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Abanecue, esencia del guaguampón, ha llegado, no importa de qué lugar Música 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 Música